Hola, muy buenas a todos y amigos a un nuevo directo aquí en Decíamos Ayer y hoy contamos con tres invitados de auténtico lujo. Tenemos a Eric Cárdenas de México Antes de México. Muy buenas Eric, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Muchas gracias por haber venido. Emilio Acosta de Venezuela Provincial, muy buenas Emilio. Buenas Adrián, encantado de compartir con todos ustedes, con Rafael, Eric y contigo. Y también por último tenemos a Rafael de Capitán Perú. Muy buenas Rafael, muchas gracias por venir. Gracias, ¿qué tal? Un gusto, encantado de estar aquí con ustedes. Muy bien, los escribo tres a los tres para hablar justamente de la leyenda negra en Hispanoamérica, que la verdad que este año con el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán y además el 12 de octubre, pues por lo menos en las redes sociales lo que se ha visto desde España ha sido, pues bueno, parece que hay un odio tremendo todavía a España, hay un rencor ahí, como un daño todavía que hay que reparar y por eso he querido traerlos a ellos que tienen esa perspectiva desde sus respectivos países. Bueno, y Emilio, la experiencia en Venezuela, para que los puedan traer un poco esa visión que hay en estos países respectivamente, Venezuela, México y Perú, para que nos cuenten un poco cómo es la situación ahí, de dónde puede venir, si existe este odio, de dónde viene, un poco para que tengan eso. Yo la primera pregunta que quería lanzar a cualquiera de los tres, si quiera empezar, la sensación que da desde España, por lo menos la visión que he visto es como que estas repúblicas hispanoamericanas quieren conectar directamente con ese pasado prehispánico, con esas, bueno, civilizaciones precolombinas, saltándose esos 300 años de presencia española y conectar directamente con ellos, como que no hay relación con España. ¿Es esto así? ¿No? ¿Quién quiere empezar? Yo lanzo la pregunta al aire. A ver, no sé. Bueno, comienzo yo. Venga, Emilio. Venga, bueno, desde el punto de vista de Venezuela, que también se puede extrapolar al resto de Hispanoamérica, los 300 años de la monarquía hispánica en el continente, pues, se pasa de puntillas. Casi que en los textos de educación escolar oficiales se nombra nada más el descubrimiento de Cristóbal Colón, alguna fundación de una, alguna ciudad como puede ser Nueva Cádiz en la isla de Cubagua. Y de ahí se salta olímpicamente 300 años hasta llegar a la independencia. O tal vez se medio menciona lo de las castas, ¿no? Las castas del Imperio Español, que ese tema lo toqué en un podcast con Eric, el cual es algo totalmente inexistente. El Imperio Español jamás clasificó por raza durante los 300 años a la población de América. Es un invento totalmente moderno, ¿no? Entonces, en la historiografía oficial en Venezuela, pues, hay una hipertrofia de la independencia, lo que se habla más que todo es la independencia, de cómo los españoles, pues, oprimían supuestamente a la población en la Capitanía General, algo que es totalmente falso. Y, bueno, se suele endociar, endiosar a figuras como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, y, bueno, en otras partes de América, José de San Martín, Miguel de Hidalgo, etcétera. ¿No? Eric, quieres tú. Sí, así como lo mencionas, alrededor de estos meses se muestran diferentes visiones de cómo se entiende este proceso histórico que ocurrió en nuestros países hispanoamericanos. Entonces, en países no se reserva de lo que ahorita diga Rafael, pero, por ejemplo, aquí en México, donde hubo grandes civilizaciones prehispánicas, se tiende a vincular el Estado, me refiero al gobierno, ¿no?, actual, con esas antiguas civilizaciones. Es decir, como si el gobierno de México tuviera una relación directa con el Tahuantinsuyo Inca, ¿no? Perdón, con el, en el caso del Perú, ¿no?, con el Tahuantinsuyo Inca, con el gobierno de México, una relación directa con el Imperio Mexica, cuando, en realidad, lo que había en ese territorio, pues, era así, por un lado, pues, el Güellaltépetl o el Imperio Mexica, por otro lado, el Purépecha, por otro lado, los señoríos mayas, ¿no?, por otro lado, los señoríos mixtecos, zapotecos, bueno, eran muchos tipos de gobierno, muchos estados, y bueno, a veces esa parte no parece explicarse bien. Entonces, precisamente, como no había un Estado previo a la llegada de Hernán Cortés, en este caso, ¿verdad?, entonces, de alguna manera, no, no se puede justificar cómo nosotros, desde una perspectiva nacional, podríamos estar en contra de ese, de ese contacto con los españoles, ¿no?, puesto que, bueno, había grupos enfrentados en el México prehispánico, había conquistadores enfrentados, ¿no?, o sea, Nuño de Guzmán y Hernán Cortés eran, hacer ritmos enemigos, por ejemplo. Entonces, como no entendemos estas complejidades de la historia y los diferentes grupos y luchas de poder, bueno, entonces, a veces caemos en esa, precisamente, en esa leyenda negra, o sea, caemos precisamente en este cuento donde hubo un pasado prehispánico idílico, donde había una unidad política, así se quiere ver, y cultural, cosa que no existía, y se echa mano de eso, ¿no?, de esa, de esa visión idealista, para atacar a, pues, a la llegada de, de los españoles. De alguna manera se hace para justificar algunas de las ineficiencias, inequidades y problemas que tenemos en nuestra sociedad actual, que evidentemente no son, no son resultado directo de este pasado colonial o virreinal, como se le quiera llamar, sino que, pues, son resultado de nuestros propios procesos actuales, ¿no? Sin embargo, bueno, por decir algo, la sociedad mexicana es una de las más polarizadas del mundo. Ah, bueno, porque nos conquistaron los españoles, ¿no? Este, existen grandes índices de pobreza. Ah, claro, porque nos conquistaron los españoles, ¿no? O sea, como que a veces se utiliza eso como una excusa de los problemas que tenemos actualmente. Así me parece que esa es la visión. ¿Y Rafael? Claro, concuerdo, ¿no?, obviamente, con lo que han dicho mis compañeros. Este, es un discurso que no es nuevo, no es propio del siglo XXI, ni siquiera del siglo XX, ¿no?, sino que se remonta al siglo XIX, e incluso diría que es el producto del pensamiento filosófico del siglo XIX. Porque en este discurso encontramos, pues, la tesis antítesis de Hegel, ¿no?, lucha de clases de Marx, esta dicotomía de opresor y oprimido, ¿no?, que fue tan utilizada durante el periodo de independencia para romper con todo lo que habían sido los desreinatos, retratándolos, retratándolos como un periodo nefasto, de opresión, de esclavitud, oscurantista, represivo, y liberarse de aquellas cadenas y ir con una nostalgia, una romantización de lo que fue antes, ¿no?, de lo que fue, pues, el Tahuatizuyo, los mexicas, como bien han dicho, retratándolos más con un discurso político que histórico, ¿no?, entonces, estos hechos que muchos asumen como si fueran históricos, en realidad son políticos, son un discurso, son una dialéctica, utilizando los términos de Hegel, ¿no?, que se ha basado en una narrativa para retratarnos una figura que no fue para nada histórica, sino que obedece a intereses de corrientes políticas y que, bueno, eso se ha agudizado hasta el día de hoy, ¿no?, sobre todo fomentado, pues, con los discursos del postmodernismo, de construccionistas, y con mucha influencia de Rousseau, ¿no?, sobre todo este mito del buen salvaje, en donde el ser humano es inocente por naturaleza y es esta sociedad con la que lo corrompe, y, claro, entre las sociedades, especialmente la sociedad occidental, corrompe la inocencia original del ser humano, y se extrapola que esa inocencia se mantuvo durante las civilizaciones prehispánicas, cuando eso fueron civilizaciones que tuvieron guerras y conspiraciones como cualquier otra de la historia, pero este periodo de romantización, también propio del siglo XIX, ha llevado a vendernos más un discurso y un relato que la historia. O sea, bueno, justamente es que querían trocarlo con eso, porque justamente lo que tú mismo has dicho, Rafael, hay una idealización de ese pasado prehispánico, como que, bueno, vivían perfectamente, todo era armonía, era paz, llegaron los españoles y aquello fue genocidio, masacre, sangre, explotación, parece como que corrompieron prácticamente el continente. Justamente, Rafael, quería preguntarte a ti, porque creo que tú también tienes un vídeo, y Eric también, sobre la educación también, cómo esto empieza con el programa educativo en los colegios, si nos podrías explicar un poco cómo manipulan ahí en los colegios. Por supuesto, por supuesto. A ver, y todavía tengo que decir que la educación escolar que yo recibí ha sido mucho mejor de lo que hay el día de hoy, en donde ni siquiera se enseña el curso de historia, propiamente dicho, sino que se ha reemplazado en primaria por un curso de persona social, sabe Dios qué es lo que te meterán ahí, pero suena muy hipolitizado e ideologizado, y en secundaria el curso de ciencias sociales, que agrupa educación cívica, geografía, historia. Y fue muy controversial, por lo menos aquí en el Perú, este cambio de currícula, tuvieron muchos grupos que se opusieron, y tuve la oportunidad ya durante la pandemia, en donde todas las conferencias se convierten en virtuales, de asistir precisamente a una conferencia que dio la ministra de Educación de aquella época, el cambio de currículum. Y precisamente yo le envié esa pregunta, ¿no? Le dije, ¿por qué se quitó el curso de historia en el Perú? Y claro, su respuesta me lo retrató ya de cuerpo entero su forma de pensar, ¿no? Porque me dijo, porque el curso de historia estaba enseñada de forma machista, racista y clasista. Y dije, ah, bueno, ya pues. Obviamente pensando así, va a querer ponernos un discurso político en lugar de hechos históricos. Así que con eso ya nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Eric? Sí, creo que te refieres al video donde explico la presentación que se hizo durante el grito de independencia de este año, donde se menciona la historia oficial. Eso que vimos en la celebración de este 15 de septiembre de 2021 es lo mismo que yo aprendí, digamos, hace tres décadas, ¿no? Entonces, la verdad es que veo que hay algunos comentarios de que si son corrientes políticas de izquierda o de derecha. Bueno, la verdad es que en México hemos tenido diferentes corrientes políticas en el gobierno y esta visión de la historia la retoman tanto unos como otros muchas veces, ¿no? Entonces, aquí el problema es de que se simplifica al extremo la explicación de la historia. No se hace realmente un análisis de dónde venimos, ni se les enseña eso en las escuelas, ¿no? Y se simplifica generalmente de mala manera, ¿no? Porque, bueno, el discurso oficial es de que aquí había estas grandes civilizaciones y llegaron los españoles a acabar con todo, ¿no? A mandar todo al traste. Y, bueno, y prácticamente así como ahorita comentaba Emilio, pasaron tres siglos de nada, ¿no? Y después ya nos independizamos. Más o menos así esta es la visión de la historia, que como también ahorita comentaba, bueno, nos independizamos si no había, o sea, de un estado original que, ¿cuál era el estado mexicano antes de la independencia, no? Entonces, de alguna manera me parece que es una visión, y algo que me parece interesante aquí es que la visión oficial generalmente contrasta con el sentimiento cultural de los mexicanos. Es decir, la cultura mexicana tiende a ser una cultura muy abierta, que da la bienvenida a los extranjeros, muy alegre que no se cierra ante las influencias externas y que, bueno, recibe con calidez a los visitantes. Entonces, culturalmente no tenemos ningún problema con ningún hermano de América Latina, ni con los españoles, ni con otros países, ¿no? Sin embargo, desde el discurso oficial, sí, de alguna manera sí se inculca esa especie de odio, ante esas figuras. Y esto, como te digo, es una contradicción que puede incluso afectar, bueno, que afecta más bien la autopercepción de los mexicanos, porque, bueno, a fin de cuentas, los descendientes de esos crueles villanos conquistadores que llegaron a estas tierras, pues somos nosotros, no son los españoles que viven en España, que lo más probable es que sus ancestros se hayan quedado allá, ¿no? Entonces, como te digo, es esto, este discurso que viene desde el oficial, me parece que sí afecta la autopercepción, no nada más cultural, sino personal de los mexicanos y causa muchas contradicciones. También de ahí que en varios de mis videos yo haya, pues, este, he querido profundizar en eso y revelar, ¿verdad?, la historia de otra manera. ¿Emilio? Sí, bueno, como dice Rafael, la educación que se enseñaba en Venezuela antes, pues, es muy diferente a la que se enseña ahora, ¿no? Ha cambiado, pero para peor, en los últimos años, ¿no? Yo cuando llegué a Venezuela en el año 92, que entro al colegio, pues, sí, enseñaban la historia diciendo que llegaron los españoles a cambiar espejitos por oro, y en esa fábula del buen salvaje, como bien dice Rafael, ¿no?, de que era el paraíso, y los indígenas eran seres casi que con... eran seres sin ninguna malicia, ¿no? Eso se enseñaba en los años 90, ¿no? Con el ascenso al poder de Hugo Chávez, pues, se cambió el pensum de historia, se le agrega a ciertos caracteres a Simón Bolívar de antiimperialismo, o sea, ya vemos que se está politizando de la historia de un punto de vista, pues, que al régimen le beneficia, ¿no?, de que Simón Bolívar estaba luchando contra el imperialismo norteamericano, contra el imperio español, que nos estaban esclavizando, y vemos este tipo de exageraciones dentro de la historiografía oficial en los colegios en Venezuela. Eso, por lo menos, en los años 90 no se veía. No se metían contra Estados Unidos, ni contra ninguna otra nación, nada más se decía, bueno, esto de que los españoles llegaron robando el oro, etcétera. A mí, en segundo grado, yo llegando de España y escuchando que los españoles llegaron robando, o sea, yo, bueno, yo no soy ladrón, ¿no?, en mi raciocinio de niño, ¿no? Y entonces, eso es lo que se veía en la educación escolar en Venezuela, y me parece, según mi perspectiva, que en Hispanoamérica es muy similar. Tal vez en el caso de Perú y de México, que son el resto del panel, pues sí se hace un poco más de hincapié en estas grandes civilizaciones, como referon la Mexica y la Inca, ¿no? Que en Venezuela se dice, no, que eran más, las tribus eran más atrasadas, pero eran pacíficas, pero nos olvidamos de los indios caribes, ¿no?, que eran prácticamente unos indios guerreros que practicaban el canibalismo y con otras tribus, ¿no?, vecinas, como los arahuacos, por ejemplo. Sí, mira, Eric, has mencionado algo que me resultó bastante interesante, que justamente una cosa es la opinión oficial, lo que tratan de sacar los gobiernos, a través de medios de comunicación, o vemos en redes sociales, esta cosa es el sentir de la sociedad, como tú mismo has dicho, tal vez el mexicano de pie no tiene ningún odio a España, lo que pasó hace 500 años, pues posiblemente ni le interesa ni lo que pasó hace 100. Entonces, ¿se puede hablar de una opinión generalizada de odio a España o es simplemente la opinión publicada, realmente lo que se palpa en las calles? Sí, es algo muy importante lo que acabas de decir, una cosa es la opinión pública y otra es la opinión publicada, ¿verdad? Es decir, a veces hace mucho ruido cierto discurso y cuando tú hablas con la gente en la calle, cuando tú hablas con otras personas, bueno, no tienen tan arraigado ese discurso, De hecho, pienso que muchos mexicanos sí manifiestan ese orgullo por pertenecer a la cultura española, por hablar español, ¿verdad? Por tener todas estas características que se nos heredaron de allá y algo muy importante, ¿verdad? Es que eso no contradice que a la vez te sientas orgulloso de las antiguas civilizaciones, ¿no? De las construcciones de estas enormes pirámides, el desarrollo artístico, astronómico, etcétera, que tuvieron estos pueblos indígenas en la antigüedad. Entonces, en realidad, si uno lo ve desde el punto de vista lógico, no hay ninguna contradicción entre tener orgullo por un lado y por otro lado, ¿no? Sin embargo, bueno, efectivamente, muchas veces hacen mucho ruido algunos medios de comunicación donde, por decirlo coloquialmente, ponen a pelear a la gente, ¿no? A decir, no, que nos trajeron esto malo. Bueno, sí, pero aquí había otra cosa más mala en el México antiguo. Entonces, muchas veces estos discursos son los que empiezan a crear esta especie de encono en nuestra sociedad también y en todos los países hispanos. ¿Emilio? Sí, bueno, en Venezuela sí, cuando tú dices español, siempre te sacan, ¿no?, lo de la conquista, ¿no? No, que los españoles se robaron el oro y entonces tú le explicas, bueno, y si se robaron el oro, ¿cómo construyeron catedrales o acueductos o las grandes ciudades que se fundaron en toda la América Hispana, ¿no? Y también tú les explicas de que, no, que ustedes vinieron aquí y vinieron a matar a los indígenas. Y ya, tú le explicas que los que fueron a América en aquel entonces son los padres tuyos o tus abuelos, etcétera. Y entonces se quedan como que con un cortocircuito, ¿no?, de que, bueno, yo no lo había pensado de esa manera, ¿no? que yo soy descendiente de aquellos conquistadores que llegaron a América. Pero sí existe esa rivalidad, ¿no?, cuando alguien dice que es español. Se suele sacar la historia antepasado, por lo menos en Venezuela es el caso, ¿no? Pero, o sea, de un punto de vista como de racismo, no hay. Al extranjero, como en México, acaba de decir Eric, pues se le trata muy bien en Venezuela. El venezolano es servicial con el extranjero, pues, comúnmente, ¿no? No existe ese racismo, por llamarlo de alguna manera. ¿Y Rafael? Sí, yo quiero rescatar esta contradicción que dice Emilio, ¿no? Porque, claro, si fuera odio a España, no veríamos, o más bien dicho, veríamos un racismo hacia la persona española, que no lo vemos, al contrario, ¿no? Se le trata, pues, de igual a igual, se le considera un hermano, y por lo menos en el caso del Perú, el mayor número de emigrantes, ¿no?, es hacia España. Cuando un peruano quiere ir a otro país, busca ir a España. Entonces, si fuera odio a España, difícilmente se daría esta situación. Por eso, yo diría que es más bien un odio a lo que representó España, que nos hace preguntarnos qué es lo que representaba España, ¿no?, en la época del interhispano. Pues, si nosotros regresamos, nos remontamos al origen de esta leyenda negra, que tal vez vendría a ser la guerra entre España e Inglaterra y también contra Holanda, ¿no?, en este periodo de independencia de los Países Bajos, vamos a encontrar que tiene un trasfondo religioso muy fuerte, porque incluso recordemos que Elizabeth I estaba, pues, en guerra prácticamente a muerte con su hermana María Tudor, pero una guerra religiosa, ¿no? María Tudor era católica, Elizabeth no. De hecho, le dio un impulso al anglicanismo y, de hecho, ejerció una persecución muy fuerte contra los católicos, que no se habla nada. Lo mismo sucedió con Guillermo de Orange en Holanda, en donde el bastión era el protestantismo contra el catolicismo de España. Entonces, yo diría que, más allá que el enemigo es España, el enemigo es lo que representaba dentro de los valores católicos y tradicionales. Es por eso que, en el día de hoy, se han tomado estas armas dentro de una filosofía posmodernista en donde busca deconstruir, usando sus mismas palabras, todo lo tradicional. Busca deconstruir, busca deshacer todo lo que represente el núcleo familiar, los valores tradicionales y los conceptos de bien y de verdad. Y esto, el único imperio que tomó costo como bastión fue el hispano. recordemos que Isabel la católica y Fernando no se hacían llamar los reyes de España, sino los reyes católicos. Y muchos incluso alegan que debería llamarse el imperio católico, la monarquía católica. Este es el blanco a la que están buscando disparar. Están buscando disparar a, no tanto a España, a la evangelización, que eso ha sido un enemigo también muy fuerte, a esta titánica empresa que fue evangelizar todo un continente. Entonces, se le desdibuja, se le desfigura, diciendo, ah, no, pero evangelizaron a sangre y a fuego y a través de la imposición y con una codicia detrás. Entonces, toda esta empresa, como nunca hubo en la historia un proceso de evangelización tan grande como el continente americano, ya se desfigura y le dan una imagen negativa. Porque, si fuera solamente contra España, esto hubiera terminado en, bueno, no lo sé, con la guerra de Cuba, con la pérdida del último bastión hispano en América, ya, pues ya, listo, se acabó, España regresó a su península, pasemos a otra cosa nueva, como ha sucedido con Inglaterra, como ha sucedido con Francia, cuando han perdido pues todos sus territorios de ultramar, listo, ya, se acabó, ya lo perdieron, lo regresamos al continente, chao. Pero no ha sido así porque no se busca bombardear España, se busca bombardear lo tradicional, los valores religiosos, y eso, esa guerra continúa hasta el día de hoy, es por eso que usan estas armas. Bueno, eso es muy interesante lo que dices porque muchas veces se escucha a hispanoamericanos decir, hubiésemos prefirido que nos colonizaran a los ingleses, o esta idea de que el protestantismo genera ese desarrollo económico en contra del catolicismo que nos genera más pobreza, eso es, claro, cuando se escucha eso es decir, estás yendo contra tus propias raíces, o sea, el enemigo eres tú mismo, al final. Y recordemos que esto vino de Weber, ¿no?, con la ética protestante, fue un documento en donde él escribía esto, pero como sustento del luteranismo, o sea, lo que buscaba decir es, miren, el catolicismo es empobrecedor y el luteranismo es enriquecedor, entonces, también fue un documento elaborado con cierto sesgo hacia buscar un beneficio en un discurso, pero que, mira, que ha calado incluso hasta dentro de los mismos católicos hispanoamericanos. También hay una pregunta en el chat que me pareció muy interesante, el papel de Inglaterra y, bueno, de Gran Bretaña y de Estados Unidos en esa expansión, su influencia para expandir la leyenda negra en Hispanoamérica. Emilio, si tienes algo tú que decir. Sí, bueno, es curioso, ¿no?, de que ya España no es un imperio ni tiene el poder de aquellas épocas y todavía, pues, vivimos la leyenda negra y está muy viva, sobre todo, en Hispanoamérica. Y, bueno, hay que decir que la leyenda negra fue fruto de esa hegemonía española durante casi 300 años y que, de los rencores que despertó en Europa su expansión territorial, su poderío militar y su dominio cultural, sobre todo en los países protestantes, como bien dice Rafael, ¿no?, o sea, Holanda primero e Inglaterra también. Es verdad que otros países padecieron también campañas de prestigio, pero la propaganda antiespañola presenta todos los rasgos que son distintivos. No es efímera porque sobrevive todavía al día de hoy y ha estado también teñida de vituperios contra el carácter y la raza no solo de los españoles, sino también de los hispanos en general, ¿no? Y es triste porque a pesar de que la investigación histórica últimamente ha abarrido muchos tópicos de la leyenda negra, esto se resiste a desaparecer. La imagen negativa de España y la actitud también, hay que decirlo, derrotista de los españoles ante la propia historia, lamentablemente es así, pues ha dejado de que siga viva. Los datos aportados por testigos y cronistas de la época virreinal dan fe de que en verdad sí hubo enfrentamiento en los primeros años de la conquista. Esto no se puede negar porque si no también estuviéramos cayendo en la leyenda digamos rosa, ¿no? Como mucha gente la quiere llamar. Pero hay que decir algo muy claro que la corona protegió con la legislación y creó o se creó las leyes de India. Carlos V de Alemania primero de España pues dice bueno vamos a ver qué está pasando y trata de proteger a los nativos americanos, ¿no? Hay que decir que todos estos enfrentamientos que siguieron en los primeros años de la conquista también lo vemos en otros imperios del pasado y también de la época como cuando los británicos llegaron a los Estados Unidos y se extinguieron la mayoría de los nativos como los Pieles Rojas, ¿no? Algo que no sucedió en el sur del continente o los mismos Welser alemanes que en Venezuela Carlos V le concedió la administración y vemos que los Welser fueron totalmente destructivos con los aborígenes en Venezuela y por eso Carlos V le quita la concesión a ellos y para dejar de destrozar a los pueblos que aquí que en Venezuela se encontraban, ¿no? España fue la que defendió y trató de proteger y algo muy importante los reconoce como súbditos de igual derecho que a los habitantes del otro lado del charco en la península. Eric, quería preguntar por México porque usted está colindando con Estados Unidos y la influencia norteamericana me creo que será importante. Sí, sí, Adrián. Justo, justo que tengo en mi canal un par de videos que hablan sobre el tema, sobre, bueno, cómo efectivamente aquí, de hecho, aquí la imagen que tengo de fondo es muy cerquita de la frontera con Estados Unidos y justo como el cruzar al otro, como decimos acá, cruzar al otro lado de repente puede llegar a ser deslumbrante al ver el nivel de desarrollo que tiene nuestro país vecino, ¿no? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué se dan estas diferencias? en la misma región geográfica donde vivimos y también retomando lo que decía Rafael, empieza a ver, para fortalecer esta leyenda negra, bueno, se empiezan a crear cuerpos académicos, intelectuales y una serie de epistemologías que vienen de los países del norte, ¿no? de los países protestantes y que obviamente desde su visión pues van a reivindicar su cultura y van a querer borrar todos los avances que tuvo la cultura hispana en el sur, ¿no? Entonces, tanto la historiografía como la sociología, incluso la antropología, pues empiezan a hacer estas interpretaciones donde, curiosamente, siempre quedan mal los españoles y siempre quedan bien los ingleses, los norteamericanos, los estadounidenses, etcétera, ¿no? Entonces, pues un ejemplo es el que decía de Max Weber, ¿no? Que ya actualmente está totalmente rebasado, pero que en su momento pues fue un punto muy importante para a partir de ahí la construcción de cómo entendemos simbólicamente, estructuralmente, socialmente el desarrollo de los diferentes pueblos, ¿no? Entonces, aquí mi reflexión es de que nosotros tenemos la labor de, con los datos que sabemos de la historia, pues atacar esa leyenda negra, porque voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay un libro reciente que también traté en algún video, bueno, reciente hace como una década, que se trata de por qué fracasan los países y justo hace la comparación entre Sonora y Arizona, Sonora, México, Arizona, Estados Unidos, ¿no? Que es el mismo desierto, es el mismo nicho ecológico, prácticamente el mismo origen étnico, pero en Arizona hay un mayor desarrollo que en Sonora y habla de que, bueno, es que en Estados Unidos se dieron instituciones que permitían la inversión, que permitían el desarrollo, mientras que en México se dieron instituciones extractivas, que explotaban a la gente y para sustentar esta tesis de manera histórica, bueno, comparan lo que eran las colonias de los cuaqueros, ¿no? Las colonias de algunos de los primeros migrantes ingleses las comparan con la encomienda española, entonces, al hacer esta comparación queda, pues como les digo, esta construcción intelectual, ¿no? Siempre, en esta construcción intelectual siempre queda mal la cultura española, porque efectivamente la encomienda, pues era una institución terrible, que poco a poco se fue aboliendo y que muchos de los encomenderos que efectivamente incurrían en abusos, como el mismo Cristóbal Colón, pues sufrieron procesos legales y algunos fueron encarcelados y, bueno, pagaron todas las atrocidades que hicieron, pero me parece de un sesgo muy claro el comparar, ¿no? Unas fincas en Norteamérica, ¿no? De los cuaqueros con la encomienda española, cuando la encomienda española fue una institución y cuando después en Norteamérica lo que se desarrolla es la esclavitud, las plantaciones, ¿no? O sea, sistemas totalmente extractivos y mucho más terribles comparados con la encomienda. Entonces, cuando uno hace estas comparaciones sin ver, ¿no? Toda la realidad, toda la realidad histórica que hay, todos los hechos históricos, entonces uno se puede ir con la finta de que efectivamente los españoles llegaron a explotar y los ingleses llegaron a desarrollar, cuando no es así, ¿no? Cuando si vamos analizando más adelante los datos podemos construir nuevas teorías, ¿no? Nuevas maneras de ver el pasado y de construir la historia que ahora sí vengan de nuestra cultura, porque algo que, en lo que hemos fallado en México y en los demás países de América Latina e incluyendo también España, es de que muchas veces esos modelos teóricos del norte los retomamos nosotros y evidentemente, pues ahí fomentamos esta leyenda negra también. ¿Rafael? Bueno, sí, aquí es donde nos damos cuenta que detrás de esto existe pues un discurso más bien dialéctico, político, ¿no? Rescato lo que decía Emilio, en donde a los a los españoles de ambos continentes se les consideraba igual como súbditos al raíz. Elementos que no se dicen dentro de esta leyenda negra, pero voy a ir un paso más allá, voy a ir un poquito más allá con evidencia que desmonta todo el discurso de la leyenda negra, ¿no? Entonces, voy a compartir una una diapositiva bueno, a ti te va a aparecer, ¿no? abajo, pero tienes que subirla a la ventana, en donde aquí abajo debe estar apareciendo, ¿no? Ahí está. Ya, ahí está, ¿no? Acá abajo encontramos los escudos de armas que se les dio a los descendientes incas. Mira los apellidos, Tupac Inca Yupanqui, Tito Tupamaru, la panaca de Inca Roca, y es que a diferencia de Inglaterra, en los virreinatos españoles, a los descendientes incas se les dio títulos nobiliarios y se les consideró de igual a igual, no como súbdito, porque muchos van a escuchar, ah, pero súbdito también, ya no somos súbditos, somos libres, súbdito tiene connotación de servidumbre, ¿no? Pero, fuera de esa visión modernista, en esa época no era así, obviamente, pero fuera de esa visión modernista, podemos encontrar incluso que a estos que a estos descendientes incas, incas propiamente dicho, con todas sus letras, se les consideró igual, y el libro Nobiliaria Extranjera de Allende dice, el rey los llamó hermanos y altezas, concediéndoles una condecoración propia y particular el toizón de oro a perpetuidad, el derecho a permanecer cubiertos en su real presencia, y presidir tribunales, consejos, cabildos de sus reinos, y mantener una pequeña corte, porque ellos eran los que presidían los cabildos, los curacascos, los tribunales, y eran indígenas, tenían apellidos incas, de hecho, nos han llegado algunos cuadros de estos personajes, en donde aquí también estoy compartiendo uno de ellos, ¿no? Este de acá es Alonso Chihuantopa Inca, descendiente de la panaca de Yoke Yupanqui, tercer inca del Tahuantinsuyo, y obviamente podemos ver a un personaje cobrizo, que rescata los elementos de sus ancestros incas, ¿no? Porque tenemos la mascaipache en su cabeza, la mascaipache es esa borla real que solamente usaba el inca, ¿no? Y vemos que también tiene un unku, que es ese camisón sin mangas, pero al mismo tiempo vemos que tiene elementos occidentales, hispanos, como por ejemplo el escudo de armas en su mano izquierda, y sobre todo una cruz en su mano derecha, porque era católico, y fiel católico, de repente era mejor católico que muchos de los católicos del día de hoy, porque los primeros incas fueron los más fervientes católicos, incluso fueron los que fundaron las primeras parroquias en Cusco, como por ejemplo Pauyu Inca, hijo de Huayna Capac, fundó una ermita a San Cristóbal, y luego su hijo Carlos Inca fundó la parroquia de la Virgen de Guadalupe, precisamente toma el nombre de la Guadalupana. Entonces, cuando muestras esto, rompes ese discurso del indio oprimido, ¿no? Esclavizado, sometido, y dices, oye, un momentito, mira este sujeto, ese sujeto tenía el título de Inca, era indígena, autóctono, de los Andes, era un neto andino, y vivía como un rey, es más, el rey lo consideraba un noble a nivel de cualquier casa nobiliaria de Europa, la prueba es que algunos de ellos fueron a la península y se casaron con nobles españolas, y a su matrimonio fue el rey de España, como el caso de Juan Enríquez de Borja loyó la Inca, que se casó con la hija del virrey de Granada, y a su matrimonio fue el rey de España, como si fuera su familiar, oye, a ver, pues explícame tu opresión con estos, ahí se les acaba el indigenismo, ¿saben qué es lo que te dicen? Te responden, ellos fueron unos traidores, y los llenan de calificativos, serviles, entreguistas, vendepatrias, cuando en esa época ni siquiera existía el concepto de patria, ¿no? Pero, y yo le digo, oye, un momentito, ¿y acá quién está defendiendo al indígena? Porque tú lo estás destruyendo. Entonces, ahí te das cuenta que este discurso no es de reivindicación del indígena, este discurso es la reivindicación de una ideología, o de un pensamiento, o una corriente filosófica, y si hay un indígena que va en contra de esa corriente, también se le destruye, oye, pero no defendías al indígena, no es que él no, se construye su propio concepto de indígena, el indígena tiene que estar entaparrado y comiendo las hojas de los árboles, y si encuentras pues un indígena andino con apellido de Inca, pero que fue noble, que fue rico, que fue príncipe, que tenía siervos, y que era católico, y que fundó una iglesia, o sea, una parroquia, ah no, él no es indígena, él es un traidor a la causa indígena, como si hubiera una causa indígena, ¿no? Entonces, no están defendiendo al indígena, están construyendo un concepto de indígena basado en esta filosofía que te digo, no una filosofía hegeliana, o sea, lo que están defendiendo es su corriente filosófica del siglo XIX, de Hegel y Marx, y recordemos que el mismo Hegel, justamente para demostrarnos de que es una confrontación cultural e ideológica, tomó a uno de, al filósofo hispanista de base, llamado Francisco Suárez, que a veces ni los hispanistas conocen a Suárez, cuando este pensamiento filosófico de la hispanidad se construyó encima de Suárez, y Hegel lo toma él y dice, este es el hombre a vencer, y de verdad que lo venció, porque en el día de hoy ni en España se estudia Suárez, el día de hoy en España se estudia Hegel y no se estudia Suárez, y ahí es donde vemos las consecuencias, tenemos un pensamiento hegeliano, en vez de tener el pensamiento de Suárez que fue sobre el que se construyó la filosofía del imperio hispano, así que sí, somos hijos de la modernidad, somos hijos del hegelianismo, de estas corrientes del siglo XIX, y estas son las consecuencias que vemos, pero claro, en contraparte, tenemos que salirnos también de estas corrientes, y muchos me dicen, no, ¿para qué estudiar filosofía? ¿eso de qué me sirve? ¿yo con qué? a mí no me pagan por saber de filosofía, ¿yo cómo gano dinero con esto? Pensamiento utilitarista, dicho sea de paso, ahí tenemos a mil, también estamos haciendo hijos de mil, ah bueno, pues ya, los mismos que decían a mí, ¿para qué me sirve la filosofía? son los que dicen el día de hoy, pues, a pobrecitos indígenas oprimidos, frente a los malditos españoles opresores, o sea, todo el discurso hegeliano, marxista, de lucha de clases y de confrontación, tesis, antítesis, es que al final es la única forma de romper ese discurso, conociendo otras versiones, conociendo otras corrientes que fueron opacadas, fueron literalmente destruidas, tenían la consigna, es decir, ah, si nuestro pensamiento alemán, porque acá estoy en la corriente alemana, ¿no? Kant, Hegel, Nisch y demás, entonces, hay que derrotar al pensamiento español encarnado en Suárez, y al día de hoy, pues, ni los hispanos leen a Suárez, así que, éxitos se han tenido. Algo que he escuchado en los tres y me parece muy interesante, es el hecho de que se habla de la opresión indígena, tú acabas de dar un ejemplo, eso es mentira, los indígenas también tenían acceder a la nobleza, y es como que se pierde el punto de vista comparativo, ¿cómo eran los españoles de la península? O sea, acá, en Hispanoamérica estaban las encomiendas, diferentes tipos de explotación, pero es que en la península también se explotaba al pobre, tampoco, entonces, también había campesinos y pobres, también había campesinos, ok, claro, exacto, entonces, posiblemente, tal vez, como idea, una pregunta es, posiblemente, un estudio comparado de las historias de lo que pasaba en la península en Hispanoamérica podría ayudar a resolver ese problema, o sea, comparar un poco el paralelismo histórico en lo que es exactamente la península y lo que es Hispanoamérica. Sí, claro, o sea, a ver, no sé si la pregunta iba para mí, creo que le he tomado. Por ejemplo, sí, 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 o sea, por supuesto, por supuesto que es posible hacer, porque España también ha seguido su proceso histórico, y ha seguido también un proceso histórico muy complejo que, 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 algo que critico mucho a la historia es que no enseñan cómo España influyó en América y América también influyó en España, cómo este proceso de las independencias fueron consecuencia directa de la invasión napoleónica y cómo hubo un debate entre el absolutismo de, de los franceses y la monarquía descentralizada de los Habsburgo durante, después de la guerra de sucesión, que ahí también hubo un cambio de modelo y también hubo un cambio de paradigma mental, porque los Habsburgo eran más descentralizados que los Borbones, que, que, que venían de la casa de, de Francia, ¿no?, con un pensamiento más centralista. Y, así que, por supuesto que también España también siguió un proceso, y esto lo vemos mucho más claro en la guerra entre absolutistas y liberales, que se da precisamente con Fernando VII, con Rafael de Riego, con el trienio liberal. O sea, este, este combate se dio en todos los terrenos. Este, esta confrontación, esta lucha de ideas se dio no solamente en América, se dio también, y también tuvieron sus guerras en España, producto de este enfrentamiento. así que, tal vez, incluso, no sería una, un, un, un enfrentamiento entre españoles y americanos, ¿no?, o, o conquistadores y andinos. Sería, una, al final ha sido un enfrentamiento de ideas, y esas ideas han tenido, ha habido ideas conservadoras en españoles y en americanos, y ha habido ideas liberales en españoles y en americanos. Y, y la prueba de eso es que el ejército realista del Perú, el que combatió contra Bolívar en Junín y Ayacucho y en contra Sucre en Ayacucho, estaba en su mayor parte conformado por andinos. Eran ayacuchanos, eran puneños, arequipeños, altoperuanos, ¿no?, lo que es hoy día de hoy Bolivia. Eso era el grueso del ejército real del Perú. Y, y de hecho, después de Ayacucho, hubo uno de ellos, llamado Antonio Huachaca, apellido Huachaca, netamente andino, ayacuchano, que se negó a aceptar la capitulación de Ayacucho y estableció su propio reducto realista en Ayacucho, ¿no?, en Iquicha. y era un indígena neto, andino, cobrizo, 100%, pero, pero era más realista que, 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 que de repente, este, muchos en España. Entonces, eh, sí, obviamente, hay un paralelo entre la península y el continente y han seguido sus procesos históricos muy similares y, 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 y con consecuencias también en mayor o menor grado de igualdad, ¿no?, porque vemos que también ha existido un altísimo proceso de deconstrucción en la misma península, más, que en América. América es más conservador, específicamente en los Andes, son más religiosos, son más católicos, respetan más sus tradiciones, tienen más, tienen, todavía mantienen sus procesiones. En, 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 en mes de ahora, en este mes actual estamos en, en el mes de, en el mes morado, el Señor de los Milagros, una, eh, bueno, ahora por la pandemia se ha suspendido, pero siempre ha sido una procesión masiva de las más grandes del mundo y por eso no le, no le cae muy bien a muchos amigos hispanos cuando yo digo, este, el Perú es más hispano que España el día de hoy, pero, pero, obviamente es una frase, pues, creo que se la dije Emilio en su transmisión, ¿no? Pero, y es una frase que, que, que cuestiona, ¿no? Que, que incluso puede, algunos lo puede espantar, pero, oye, anda a una semana santa y a la Cucho y te vas a dar cuenta de que se, se celebra más que en el mismo Madrid, ¿no? Mira los niveles de religiosidad, mira los niveles de catolicismo en los Andes, en los Andes, sus santos patronos, sus fiestas y sus tradiciones, y, eh, son mucho más tradicionalistas que en la misma península, pues, que el progresismo se ha emprendado ya por todos lados. Entonces, de repente, incluso, ahora es momento de, que, a España comience a ver a América, a los Andes, para rescatar estas raíces que ellos mismos trajeron y que, y que han permanecido acá más que en la península. Emilio? Sí. O, o Eric, quien quiera. Bueno. Adelante, Emilio. Vale. No, bueno, con respecto a lo de la religiosidad que dice Rafael, bueno, nuestro amigo Antonio Moreno te dirá, bueno, en Sevilla también somos religiosos bastante, ¿no? Sevilla un montón. Así es. Me lo ha dicho Antonio, Sí, me lo ha dicho, sí, en Sevilla, por supuesto, por eso hablé de Madrid. Sí, dependiendo de la zona de España, ¿no? Pero bueno, lo, yendo a la pregunta que hacía Adrián, pues, hace poco yo hice un artículo sobre las leyes de Indias, ¿no? Y últimamente se sacó una ley de India que es la prohibición de portar armas y caballos a los indígenas para fomentar la leyenda negra, ¿no? Y yo, para desmontarlo, hice lo que dice Adrián, compararlo como era en la península ibérica en aquella época, ¿no? Y por lo tanto, o sea, esta ley de India está basada en la real cédula creada por Carlos I y refrendada por Felipe II en 1568 y se prohibía el porte de armas y de caballos, pero es que también en España, en la península, los plebeyos tenían estas leyes y eran mucho más sultuarias y mucho más estrechas que en América. O sea, vemos que también la legislación es muy similar de un lado al otro del charco, ¿no? Quería retomar también algo que había dicho Eric antes, ¿no? De que siempre se dice, ¿no? Que los protestantes tienen las ideas más claras, ¿no? Y por eso tienen más éxito que los hispanos, pero, y hizo esta comparación entre Arizona y Sonora, pero, ¿por qué no hacemos la comparación de la época entre el virreinato de Nueva España y las trece colonias? Hay que decir que México, Lima, Bogotá y hasta la misma Caracas eran ya ciudades respetables antes que los ingleses intentaran su primer establecimiento en Norteamérica. Hay que decir que Boston o ciudades como Nueva York todavía a finales del siglo XVIII eran pueblitos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eran muy inferiores a las ciudades virreinales de la América hispana. Hay que decir que México tuvo la imprenta en 1548, las universidades de Lima y México fueron fundadas en 1551, para 1576 habían en Hispanoamérica nueve audiencias reales, treinta gobernaciones, veinticuatro cientos oficiales contadores, tres casas de las monedas, entre ellas las más importantes del mundo, que eran las de México y Lima, nada más México acuñaba en un año, más que todas las casas de la moneda juntas de Europa, imagínate, o sea, son datos que nos ponemos a analizar y no hay comparación entre la América anglosajona y la América hispana, entonces, bueno, si les gusta comparar entre Arizona y Sonora, bueno, comparemos en la época de Virreinales y te aseguro que de largo salimos ganando. Sí, justo, Emilio, y es precisamente lo que apuntaba que el problema también en nuestras instituciones modernas, en las universidades actuales, es que retomamos los discursos del norte, o sea, de las universidades de allá de Estados Unidos o de Inglaterra, en lugar de elaborar nuestros propios discursos muchas veces, y bueno, contando con esta pregunta que nos hacía Adrián, pienso que de alguna manera el poner tan difícil las barreras para, estoy hablando del siglo XVI, XVII, las barreras para migrar a la Nueva España, al continente americano, pues nos da cuenta de que para el español de la península ibérica pues era deseable venir a la América, o sea, veía una oportunidad en esta tierra de progresar, de mejorar, su calidad de vida, y evidentemente, bueno, esto será desde el principio de la colonización de este continente, ¿no? Es decir, los principales conquistadores, los más célebres, no eran los más altos nobles, no eran el duque de Alba, digamos, ni los reyes encabezaron las conquistas en este continente, no eran personas de la baja nobleza, eran hidalgos como Hernán Cortés, por ejemplo, que precisamente vieron en esta tierra una oportunidad para mejorar su nivel de vida, su estatus, y así era para cualquier persona que emigrara a esta tierra, entonces, obviamente, como ocurría en todas partes del mundo civilizado, pues había una gran diferencia de clases sociales, pero la diferencia no era mayor, incluso podemos decir que era menor de lo que ocurría en Europa y de lo que ocurría en la misma península, y aunque no es un tema en el que yo soy especialista, sí conozco que hay datos, que hay historiadores que se han abocado en ver lo que ganaban, creo que también Emilio lo ha retomado de hacer las comparaciones entre lo que ganaba un trabajador en España o en la península ibérica y lo que ganaba en diferentes ciudades del continente americano, y efectivamente, bueno, muchas veces nosotros al comprarnos ese discurso proveniente de las actuales potencias mundiales no nos damos cuenta de que efectivamente Ciudad de México, Lima, Bogotá, La Habana eran ya ciudades de primer orden a nivel mundial, algunas con mucho más riqueza que las mismas ciudades europeas y nosotros tendemos a pensar verdad que las aportaciones que hemos dado a la humanidad a la historia no son tan relevantes como las aportaciones que han dado las actuales potencias y no es así, o sea, precisamente como nos falta este revisionismo histórico hecho por nosotros mismos, no nos damos cuenta de todos los avances que generó el Imperio Español que generaron nuestros ancestros aquí en el continente americano y precisamente por eso no tenemos una idea clara de todos los aportes que hemos hecho y muchos de los aportes que se nos han robado por parte de la historiografía de otros países, digamos, la defensa de los derechos humanos, los debates en cuanto a los derechos humanos de distintos pueblos empezaron precisamente aquí en, bueno, con el descubrimiento de América o con la implantación de las ciudades aquí en América y sin embargo todos pensamos que los derechos humanos nacieron en la Revolución Francesa y se nos olvida todas estas discusiones humanistas filosóficas políticas, etcétera que ocurrieron en España en el siglo XVI entonces, bueno en realidad muchas veces no valoramos esta herencia histórica que tenemos precisamente por copiar los modelos teóricos epistemológicos que vienen del norte y lo que acabamos haciendo es construir imágenes o construir arquetipos de civilización de pueblos o de grupos étnicos que nos juegan en contra a nosotros mismos es decir el español abusador el español que roba etcétera que viola ¿no? esa es una parte de nuestra historia y la otra parte es el indígena puro este prácticamente que vivía en un mundo idílico y entonces formamos estos arquetipos de nuestra herencia histórica que no nos ayudan a entender realmente nuestro valor como cultura y bueno haciendo un comentario aquí en realidad hay muchos tipos de indigenismo en México claramente ¿no? pero el indigenismo más recalcitrante es más racista ¿no? que cualquier otro discurso porque efectivamente le quita al indígena toda capacidad de hacer imperios toda capacidad de negociar con los invasores toda capacidad de defenderse de aliarse etcétera ¿no? simplemente fue alguien sin agencia sin ninguna oportunidad frente al invasor cuando no es así digo ya lo ya lo mencionaba en varios ejemplos Rafael ¿no? este y también yo en mi canal hablo acerca de los tlaxcaltecas de cómo hicieron esas negociaciones cómo tuvieron títulos nobiliarios cómo tuvieron la posesión de sus tierras etcétera ¿no? entonces y muchas de las características que actualmente llamamos indígenas o que son parte de las culturas indígenas son características hispanas ¿no? estas procesiones religiosas estos rituales etcétera que actualmente llamamos indígenas pues en realidad fueron traídos hace algunos siglos por los evangelistas por los frailes etcétera en diferentes partes de América entonces en realidad estos como les digo estos arquetipos que se han construido de nuestros orígenes identitarios nos juegan más en contra de lo que nos ayudan a entender el verdadero valor que tenemos como cultura bueno quería pasar también a un punto caliente también de la historia de Hispanoamérica y de España que es el tema de los procesos independentistas por llamarlos de alguna manera o separatistas como queráis llamarlo justamente había una pregunta en el chat que me la quise guardar es claro esa época histórica está muy politizada justamente son como decir los mitos fundacionales de las repúblicas hispanoamericanas y una pregunta es quitando todo el politiqueo propaganda ¿qué es lo que movió a los hispanoamericanos a lanzarse ese proceso de separación de la península? Emilio si quieres empezar tú bueno hay que tomar en cuenta que muchos de los movimientos separatistas en Hispanoamérica empezaron por influencia de Inglaterra hay que llamarlo claramente Bolívar en sus viajes y Francisco de Miranda pues se reúnen en Londres y planifican junto con algunas logias mazónicas ¿no? para este movimiento este proyecto de separación y ruptura de la América hispana ¿no? hay que decir que estos criollos como Bolívar Miranda San Martín o Hidalgo bueno Hidalgo no porque ya México es como un poco diferente que lo hablamos Erick y yo en un podcast ellos tomaron esta idea y claro ¿qué es lo que mueve a los hombres? el poder ¿qué mejor que bueno vamos a tomar el poder y necesitamos el apoyo de Inglaterra para poder llevar este cometido ¿no? uno de los mitos también que se enseña en la historia es que no nosotros nos independizamos de España porque los criollos no teníamos acceso a los puestos de poder es un mito totalmente falso vemos que el primer regente de de la corte de Cádiz cuando la pepa fue nada más y nada menos que un neogranadino que es Joaquín Mosquera y Figueroa y firmaba como yo el rey y hay que decir que los cabildos y los ayuntamientos en tanto en Bogotá o en Caracas el 100% de los funcionarios eran criollos o sea aquí se cae todo este mito de que los criollos no podían acceder a 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 De Simón Bolívar y ricos por estos negocios que ellos manejaban dentro del funcionariado entonces aquí se cae este mito de que de que los criollos no participaban dentro de la administración pública entonces yo creo que más que todo lo que lo movió fue eso El querer más poder, el no tener que rendir cuentas a España, porque acordémonos que estaban legislaciones como el juicio de residencia o los mismos visitadores controlando todo el tiempo la administración virreinal en las Américas. Entonces, bueno, nos separamos de España, no tenemos que rendirle cuentas a nadie y bueno, ahí en ese proceso todas las cajas reales de tanto de Bogotá o Lima, que Rafael bien lo sabrá, desapareció después de las independencias y ahí nadie, nadie rindió cuentas. Pero simplemente, bueno, mucho de ese oro fue a parar justamente a Londres para pagar los préstamos que se habían pedido en armas, para pagar las armas y los pertrechos de estos ejércitos republicanos, por no llamarlo de alguna u otra manera. Sí, sí, justo México tiene una historia un poco más complicada en ese sentido, porque la participación de las logias mazónicas se da una vez que ya está instaurado el imperio de Iturbide. Entonces, yo veo aquí dos motivos para hacer la separación de España. Obviamente la historia oficial nos dice que era, como lo acaba de mencionar Emilio, para que los críos tuvieran realmente acceso a los puestos de poder, para tener más representatividad, para que hubiera una sociedad más igualitaria. Como de alguna manera lo planteaba José María Morelos y Pabón y como de alguna manera también se planteaba en las Cortes de Cádiz, que hubiera mayor representatividad. Entonces, una vez que en 1820 van a entrar en vigor las leyes de la PEPA, de la Constitución de Cádiz, a la élite de la Nueva España ya no le gusta eso, ¿no? Ya no quiere perder esos privilegios del antiguo régimen. El clero, los altos comerciantes, la gente que se aprovechaba de cómo estaba el sistema así, el status quo de ese entonces, entonces se hacen las famosas conspiraciones de la profesa. Y Agustín de Iturbide, que es el líder del ejército realista, entonces ya empieza él a buscar la separación y empieza a buscar la independencia del imperio mexicano. Un pacto con algunos guerrilleros que todavía estaban luchando, que son los insurgentes, encabezados principalmente por Vicente Guerrero. Y pues hacen un pacto de crear un imperio con una monarquía moderada. Es decir, que no fuera una monarquía absoluta, sino una monarquía moderada. O sea, iban a invitar a alguien de España, a alguien de Fernando VII o a alguien de su familia a gobernar este nuevo rey. Sí, entonces uno se puede dar cuenta ahí de que la manera en la que entendemos actualmente la independencia de México era muy distinta a cómo estaban pasando las cosas en 1821. O sea, eran grupos de poder precisamente tratando de mantener ese status quo, que estas nuevas reformas los iban a hacer peligrar. Entonces, por un lado, ahí empieza entonces este caos político, porque finalmente quienes apoyan a Iturbide no encuentran el respaldo que esperaban de Iturbide. Y empiezan los grupos liberales a presionar también a Agustín de Iturbide. Y bueno, se hace una situación totalmente caótica que también aprovechan efectivamente estas logias mazónicas. Y aquí viene el otro grupo de interés. Porque, bueno, por presión de estos grupos políticos, entonces el gobierno del primer presidente ya de Guadalupe Victoria tiene que pedir préstamos millonarios a intereses usureros, precisamente a las instituciones financieras inglesas. Entonces, en este momento, nuestro país recién formado queda, prácticamente empeña su destino a estas instituciones con intereses en otras partes del mundo. Entonces, ahí yo creo que fue principalmente el error en no tener esa experiencia en negociar los préstamos, en no tener esa experiencia con negociar con estas potencias, con estos grupos financieros. Además también de no tener la capacidad tampoco de adaptarse a las nuevas leyes que venían de la Constitución de Cádiz. Entonces, bueno, quedamos como un país enfrentado durante prácticamente todo el siglo XIX, a merced de los Estados Unidos que un par de décadas después, tres, cuatro décadas después, nos quita la mitad del territorio. Y bueno, una realmente trágica los primeros años de la historia de México. Antes de pasar a Rafael, quería leer un superchat de las píldoras de Tiberio Claudio. Así que, hay esperanza de una hispanidad fuerte y orgullosa mientras sumemos fuerzas en este discurso más verdadero. Un saludo desde Almería. Rafael. Sí, te he interrumpido. A ver, concuerdo con lo que he mencionado, pero yo añadiría que acá el detonante para el inicio de todo este proceso del balcanismo y el separatismo en Hispanoamérica fue Francia, específicamente Napoleón cuando invade España. Y en reacción a Napoleón y al gobierno de su hermano José Bonaparte, ¿no?, Pepe Botella, se forman las Cortes de Cádiz. Irónicamente, estas Cortes de Cádiz fueron el modelo a replicar, por lo menos en Sudamérica. Y fíjense que voy a leer la declaración que hizo la Junta de Quito en 1909, perdón, 1809, antes de la Revolución de Mayo, de 1810 incluso. Dice, el mismo derecho que tiene ahora Sevilla para formar interinamente una Junta Suprema de Gobierno, tiene para lo mismo cualquiera de los reinos de América. Junta de Quito, 1809. O sea, y lo mismo sucedió en Radio La Plata, con la Revolución de Mayo. La Junta que se formó fue a similitud de las Cortes de Cádiz para no aceptar el reinado de un francés como Pepe Botella. Mateo Pumacagua se levanta en Cusco en fidelidad a Fernando VII y en contra de un rey francés para que no se imponga el liberalismo en el virreinato del Perú. O sea, fíjense que Mateo Pumacagua era conservador y lo que no quería era que las ideas liberales de Francia lleguen al Perú. Esto se trastoca después con ya un separatismo total de la península. Pero el inicio fue la invasión napoleónica y irónicamente, o sea, el modelo fue la misma España. Esa es la gran ironía de todo. Pero obviamente el motor fueron estas corrientes liberales que venían desde la ilustración francesa. Es por eso que la revolución francesa marca el inicio de la edad contemporánea, porque generan estos quiebres, estos quiebres institucionales que habían mantenido la estructura de los siglos anteriores. Y precisamente es que existía preocupación por las ideas, la inserción de ideas liberales en el Perú. Y esa fue, por ejemplo, la razón con la que a Bernardo de Torres Retagre, que sería segundo presidente del Perú, lo envían a la península, lo envían a España, porque veían que ya estaba trayendo ideas liberales al Perú. Y eso lo vemos incluso en la misma península, porque en la misma península Fernando Sérimo combatió las ideas liberales y él mismo solamente aceptó la PEPA bajo amenaza de Rafael de Riego. Y luego, cuando acaba el trienio liberal, deshace todos los, digamos, los mandatos liberales que había promovido de Riego. Que dicho sea de paso, esto también contribuyó a la independencia del Perú, porque recordemos que justo, justo, justo antes que Rafael de Riego dé el golpe, estaban en los puertos, si bien me parece era de Sevilla o... Cabeza de San Juan. Cabeza de San Juan era, ¿no? Donde estaban las 15.000 tropas que iban a enviar a... A América, sí. América, o sea, 15.000 tropas era el cambio de la balanza, porque el ejército de San Juan, tú ves la conformación de los ejércitos, eran de 5.000, 6.000 personas, o sea, tú les enviabas 15.000 personas y listo, chao, acababas con ellos. Y justo, justo, justo cuando les iban a enviar las tropas, pum, Rafael de Riego, golpe, se acabó el asunto. Y te pone a pensar, ¿no?, que habían otros, otras intenciones, que como bien dijo Emilio, ahí obviamente tiene que ver Inglaterra, y tiene que ver todas estas... Pero principalmente influencia de ideas liberales. Que ideas liberales habían dentro, incluso dentro del mismo realismo. ¿Por qué? Otro punto de quiebre para el momento de las independencias. En Cusco estaba la capital del virreinato del Perú, y estaba el virrey La Serna, apostado con todo el ejército realista. Habían retomado Lima, pero no por ellos, sino porque las tropas rioplatenses se sublevaron por falta de pagos, ¿no? Entonces, el ejército rioplatense no les habían pagado, entonces ellos dijeron, bueno, ya, acá no me pagan, así que yo le entrego a Real Felipe a Canterac y a los españoles. Y cuando las tropas rioplatenses se entregaron a Real Felipe, el ejército realista retomó Lima, y Bolívar tuvo que huir a Trujillo. O sea, ya, ahí Bolívar estaba en retirada. En ese preciso momento en que Bolívar está en retirada de Trujillo, regresa Fernando VII y deshace todo lo que había hecho Rafael de Riego en esos tres años, incluyendo el nombramiento del virrey del Perú, que fue La Serna. La Serna fue nombrado durante el mandato de Rafael de Riego. Como el rey Fernando VII había deshecho todo eso, el general Olañeta, que estaba en el Alto Perú, y esto es algo que no se cuenta ni en colegios ni en el Perú mismo, me imagino que afuera peor, el general Olañeta se subleva en contra del virrey La Serna y dice, tú no eres virrey, porque tu nombramiento ha quedado inválido por el rey Fernando VII que ya regresó al poder. Y se levanta en contra de La Serna desde el Alto Perú y La Serna en Cusco. Bueno, La Serna en ese momento, que estaba enfocado en Lima, ve que le hacen una sublevación a sus espaldas y envía el ejército realista para pelear con el mismo ejército realista de Olañeta que se había sublevado. Una guerra civil dentro del ejército realista por culpa de este choque entre ideas liberales y conservadoras. Y lo deja solo a Canterac en Junín. Y estando solo, Bolívar lo ataca y tiene la primera victoria en 14 años de combates contra el ejército realista en el Perú. Y gana la batalla de Junín, que fue el punto de quiebre para la independencia del Perú. O sea, en el trasfondo había esta lucha entre liberales y absolutistas que se dio en la misma península cuando también Fernando VII trajo a los hijos de San Luis. También era para combatir las ideas liberales. O sea, esto lo vemos impregnado tanto en España, en la península, como en América. Porque era parte del golpe que dio la Revolución Francesa. Y eso fue lo que generó el terremoto que trajo el nuevo reacomodamiento de placas. Ustedes saben que un terremoto se produce cuando las placas se reordenan. Ese fue el terremoto que trajo. Entonces, ¿cuáles eran los motivos detrás? ¿Cuáles eran? Pues eran las ideas liberales que los vemos en todos lados. Los vemos desde Inglaterra metiéndose y apoyando a San Martín y Bolívar. Los vemos desde la misma península. Y los vemos en Hispanoamérica. Y de repente los vemos hasta el día de hoy. Así que esto no ha acabado. Es muy interesante lo que comentas de la llegada de las ideas liberales. Y me lleva a la siguiente pregunta. ¿Las independencias hispanoamericanas era algo inevitable? ¿No, Emilio? Yo creo que por el paso del tiempo, tarde o temprano, sí tenía que haber una independencia. Pero creo que la manera en que se hizo no fue la idónea. Porque prácticamente fue una guerra catastrófica en Sudamérica. La llamada guerra-muerte dictada por Bolívar. Lo vemos, ¿no? Como se masacró prácticamente genocidio de enfermos y niños y mujeres en algunos puntos del Virreinato de la Nueva Granada y también en el Perú, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo tenía que haberse dado algo al estilo como se dio en Brasil, ¿no? De que se llevó parte de la corte y se independizó de forma pacífica. Creo que ese era el camino natural. Al final no se consiguió. Quizás Cuba y Puerto Rico sí se hubieran mantenido con el tiempo. Si no hubiera sido por la intervención de Estados Unidos. Pero claro, la historia hubiera sido diferente, ¿no? O sea, no podemos aquí también ponernos a pensar en su puesto, pero lo correcto hubiera sido una independencia de forma pacífica y terminar una especie de Commonwealth, ¿no? En la cual estuviéramos todos unidos y luchando por los mismos intereses y creo que tuviéramos un peso tanto político como económico en la esfera mundial increíble, ¿no? Fuéramos al nivel de importancia de la esfera china o la anglosajona. ¿Erik? Sí, también hay que ver lo que sucedía en la península ibérica. O sea, cuando la cabeza que dirigía a estos virreyes y controlaba todo este extenso territorio empieza también a caer en decadencia. Entonces, al faltar ese liderazgo en la unión española, entonces empiezan todos estos conflictos. O sea, esta lucha que hay entre Carlos IV y Fernando VII, bueno, son episodios de la historia que nos dejan ver que había un liderazgo muy frágil en la misma monarquía española. Aunque el pueblo español en la península ibérica defendió heroicamente su tierra, su cultura, su patria ante la presencia de los franceses. Bueno, si los líderes, si en la cabeza no hay realmente una dirección fuerte, entonces se pudieron entrar. Entonces, todos estos grupos de intereses externos que finalmente lograron hacer esta fragmentación. No sé si llamarlo inevitable o no. Simplemente fue la manera en la que se dieron las cosas. Digo, ya España había tenido tres siglos de una predominancia realmente de una predominancia mundial en la historia. Y bueno, claro que para alguien que vive en México actualmente, pues lo ideal hubiera sido que se mantuvieran las rutas comerciales con Asia, con Sudamérica, con Europa, que se mantuvieran las relaciones que había con otras partes del mundo y no que nos quedáramos aislados como finalmente ocurrió, ¿verdad? Con las independencias. Rafael. Sí, yo creo que para responder esa pregunta tendríamos que ver un caso un poco olvidado que es el de Guinea Ecuatorial, ¿no? Guinea Ecuatorial, pues un bastión hispanista en el África. Es uno de los países, uno de los pocos países que habla español en el continente africano, que no entraron estas ideas, así que podríamos ver el ejemplo de qué hubiera pasado, ¿no? Básicamente, España les dio la independencia, ¿no? En la década de los 60 vino España prácticamente acordándose que tenía territorios en el África, y dijo, ¿sigue Guinea Ecuatorial con nosotros? Sí, sí, todavía sigue. Oye, independícenlo ya. Y en el 60 vino España y dijo, oigan, ¿ustedes no, no serían independientes? No, no, ¿para qué? Bueno, ya, son independientes. Ah, gracias. Esa fue la independencia en el Ecuador. Y yo creo que prácticamente hubiera sucedido lo mismo, ¿no? Y como bien dice Emilio, un proceso muy similar al de Brasil. Así que para España no hubiera cambiado absolutamente nada su historia, pero para nosotros sí. ¿Por qué? Yo creo que si hubiera evitado la balkanización, ¿no? Donde ahora tenemos 20 países, tendríamos 3 o 4, que fíjate que fue lo que sucedió en Brasil. Hay una gran pregunta que se hace acá, que se dice, ¿por qué Brasil mantuvo sus territorios y Perú no? ¿Por qué Perú perdió el... bueno, nunca me lo van a aceptar los ecuatorianos, pero por qué perdió Guayaquil, por qué perdió el Alto Perú, por qué perdió y fue el trapecio Leticia después, la gran parte de la... este... de ese cuerno amazónico que se lo llevó Brasil. ¿Por qué? Bueno, en gran parte fue porque Brasil tuvo una mejor transición dentro de todo. Brasil se consolidó una monarquía que fue esa bisagra hacia la República y bueno, con sus errores y problemas que tienen hasta el día de hoy, pero que ha mantenido su territorio y son una potencia en el continente, cosa que Perú no, porque donde antes existía un solo país, ahora existen tres o cuatro. Y como dijo Emilio, si hubiéramos mantenido las fronteras originales o incluso mejor aún, las fronteras de los Habsburgo, porque recorremos pues que con los Habsburgo el Perú iba desde Panamá hasta la Patagonia. Entonces ahí tienes pues tendrías a dos países en Sudamérica, o de repente tres, porque Venezuela sí estaba fuera del reinato del Perú, pero mira, o sea, todo lo que era el virreinato del Perú sería más fuerte que Brasil el día de hoy y tendría mucho más peso a nivel internacional, ¿no? Ese sería el gran cambio, que no nos hubiéramos alcanzado, no tendríamos 20 republiquetas sin ningún tipo de peso internacional, sino estaríamos consolidadas y por lo tanto con una mayor injerencia en el plano político, seguramente lo que pasó con Guinea es lo que hubiera pasado o sea, es lo que hubiera pasado con Puerto Rico y Cuba, ¿no? Fíjense que tal vez nuestro ejemplo es más cercano al de Brasil y el de Puerto Rico y Cuba pues hubieran al final lo hubieran independizado en el siglo XX y le hubieran dicho listo, vaya por su cuenta, pero y por lo tanto esta confrontación que creo que es el mayor daño que hemos tenido ha generado esta enemistad, este enfrentamiento y toda esta leyenda negra y todo este antihispanismo y en el caso de Cuba yo diría que peor o no sé si peor pero de una manera un poco más retorcida en Cuba hizo bastante mella lo que estaba leyendo en los comentarios la traición de 1898 esta guerra de Estados Unidos contra España ¿no? para arrebatarle Cuba bueno esto generó un antianglicanismo especialmente en Cuba pero también en todo el continente ¿no? un antianglicanismo que fue difundido por por Rodot ¿no? y en Ariel ¿no? y específicamente por Renan en una obra que se llama este Caliban ¿no? en donde se muestra pues Estados Unidos como un monstruo sin alma y genera un odio hacia el imperialismo anglicano o anglosajón es un documento hispanista porque ojo defiende la hispanidad como superior a lo anglo a lo anglosajón pero cuidado cuidado porque este sentimiento antianglosajón caló mucho en Cuba producto de esta guerra y llevó a que él sea enarbolado por Julio Antonio Meya para fundar el Partido Comunista de Cuba y Meya utiliza a Rodot y a Renan y sus textos para impulsar este anglicanismo pero desde la lucha de clases de Marx es más el mismo Meya funde en Cuba el Instituto Ariel tomando el nombre de esta famosa obra que era hispanista pero un hispanismo anti anglosajón más enfocado a lo anglosajón que al hispanismo y adivinen quién se formó en estos institutos de Cuba así es así es no sé si sabe pero Fidel Castro era hispanista sí sí hay muchos vídeos por ahí de él defendiendo la hispanidad defendiendo la hispanidad porque pero pero es un hispanista no obviamente no desde el punto de vista católico ni el que promovía Suárez no es un hispanismo anti anglosajón por eso a mí cuando yo veo mucho anti anti anglo se me crispan los pelos y digo cuidado esto puede llevar en otra cosa porque es lo que sucede en Cuba lo que hemos tenido en Cuba ha sido producto del hispanismo anti anglosajón anti imperialista no así que esto todo esto no hubiera sucedido no hubiéramos tenido un Fidel Castro si no hubiéramos tenido la guerra de 1898 fíjense imagínense imagínense las consecuencias que hubiera tenido para América el el que el que el proceso siga su causa natural en lugar de estar forzándolo con guerras con rebeliones con sublevaciones ni hablar del bolivarianismo en Venezuela que Emilio lo puede explicar mejor que yo pero son heridas que se mantienen abiertas hasta el día de hoy y que ha fomentado un odio un enfrentamiento que es calvo de cultivo para la lucha de clases y si es para la lucha de clases obviamente para el marxismo y ahí vemos las consecuencias bueno ya llevamos casi hora y media de directo no quiero robaros más tiempo la verdad que es muy interesante y vamos podemos seguir charlando de esto me parece que es durante muchísimas más horas el tema da para muchísimo quería agradecer a los invitados por haber aceptado llegar acá la verdad que ha sido bastante esclarecedor también muchas gracias a la gente que está del otro lado a los patronos que también han estado por aquí Sakura Yander es uno de ellos que sostiene este canal así que muchísimas gracias también y nada como siempre digo a todos mis invitados esta es vuestra casa aquí podéis venir cuando queráis no sé si queréis hacer unas últimas palabras antes de cerrar el directo por Emilio bueno Adrián de verdad que encantado de tu invitación a tu canal de YouTube Venezuela Provincial también es tu casa para cuando quieras y bueno también encantado de compartir una vez más con Rafael Aita Capitán Perú con Eric Cárdenas de México antes de México y bueno invitando también a tus seguidores a que le den un like a Venezuela Provincial ahí van a conseguir material histórico no solo de la historia de Venezuela sino de todo el mundo hispánico y bueno les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y a los seguidores desde aquí desde Madrid España gracias Eric muchas gracias Adrián por la invitación gracias a Rafael también muy interesante los comentarios gracias Emilio creo que se complementó bastante bien la información que estuvimos compartiendo los tres me pareció un ejercicio muy bueno para enriquecer mutuamente las diferentes visiones que tenemos desde nuestro punto de vista y claro también yo reitero la invitación pronto se las haré llegar para mi canal de México Antes de México les mando un saludo desde acá desde el desierto de Sonora hasta allá hasta Perú hasta España y ya saben gracias por la invitación nuevamente y pues sigan sigan mi canal México Antes de México Venezuela Provincial Capitán Perú y obviamente decíamos ayer que ahí tenemos pendiente una colaboración ¿verdad Adrián? por supuesto por supuestísimo Rafael así es por supuesto encantado encantado de tener estas conversaciones y futuras conversaciones creo que tenemos mucho que mucha información que intercambiar ¿no? entre entre nuestros países entre lo que ha sido la historia del Perú de Venezuela de México de España cada uno aprendemos de lo que conoce el otro y vamos sumando conocimientos así que por supuesto no se olviden de seguirnos en redes también en mi caso estoy como Capitán Perú tanto en Facebook como en YouTube en Instagram en Twitter y lamentablemente y muy para mi vergüenza en TikTok he caído a los bajos mundos del TikTok así que por ahí no voy a salir bailando pero puedo encontrar unos videos cortos muy interesantes y bueno gracias gracias a todos espero seguir viéndolos en nuestras redes y felicidades Adrián creo que 230 espectadores muchas felicidades todo un récord estos méritos de vosotros tres creo que es todo un récord el máximo que he tenido son 80 estos méritos vuestros pues yo aquí he aportado muy poco hemos escuchado vuestras intervenciones que ha sido todo muy interesante reitero obviamente lo que han dicho los tres síganos a todos en las redes sociales que vamos yo los sigo a los tres y es material muy interesante se aprende muchísimo de la historia de los diferentes países y comparto esa idea justamente yo soy de la idea de que el paralelismo histórico entre lo que es la península y Hispanoamérica es muy grande y hay que empezar a hacer esa historia comparada para entender esos lazos de unión a pesar de estar separados pues nada muchísimas gracias a los tres a todo el público y ya terminamos por hoy muchísimas gracias a todos y hasta la próxima adiós hasta la próxima